Bienvenidos a este webinar que hemos titulado teleoperación, asistencia remota y algunas estrategias alternativas para vehículos automatizados. Mi nombre es Asier Martínez y soy responsable de mercado de movilidad en Tecnalia y hoy de la mano de nuestro responsable de tecnología en movilidad, el doctor Josué Pérez Rastelli, vamos a explorar diferentes estrategias para abordar los desafíos de la automatización. Josué cuenta con más de 16 años de experiencia en robótica y sistemas inteligentes de transporte. Durante ese tiempo ha diseñado, desarrollado e implementado sistemas inteligentes desde sistemas de asistencia a la conducción hasta vehículos totalmente automatizados. Su carrera profesional comienza en el CSIC donde trabaja por espacio de cinco años en el programa Autopía para vehículos autónomos. En 2012 obtuvo su doctorado integrando sistemas de control para conducción automatizada autónoma en múltiples plataformas. Trabajo que sirvió de base para el desarrollo de maniobras tanto individuales como cooperativas en escenarios urbanos e interurbanos. Durante este tiempo también Josué participó en la primera competición europea, la Gran Cooperative Driving Challenge, allá por 2011, y contribuyó al primer demostrador español de vehículos autónomos en 2012. De ahí dio el salto al INRIA, el Instituto Nacional para la Investigación en Ciencia y Tecnología Digital en Francia, donde lideró en el plano técnico más de 10 proyectos nacionales y europeos para demostrar diferentes tecnologías de asistencia a la conducción. Es en el 2016 que se incorpora a Tecnalia como responsable del grupo de conducción automatizada y ya desde el año pasado como responsable de tecnología en movilidad. Cuenta con más de 200 publicaciones relacionadas con ITS, FECAM, conducción automatizada, ADAS y maniobras cooperativas y es codirector de 7 tesis doctorales en la Universidad del País Vasco y en la Escuela de Minas en Francia, con enfoque en la conducción conectada y automatizada y los vehículos eléctricos. Vale, pues hechas las presentaciones, simplemente decir que tendremos 45 minutos para que Joshua nos cuente todas estas estrategias de vehículos automatizados y luego dispondremos del tiempo restante hasta completar la hora para responder a las preguntas que queráis formular. Y para ello veréis ahí a la derecha una cajetilla denominada preguntas donde podéis escribirlas a lo largo de la presentación, yo las iré recopilando y las formularemos al final. Así que sin más dilación por mi parte doy paso a Joshua. Muchísimas gracias, Asier. Perdonar todos el retraso, he tenido que reiniciar mi PC. Mucha conducción autónoma y todo, pero los PCs a veces se bloquean y esta vez fue justo al empezar el seminario. Ya lo siento muchísimo. Bueno, intentaré ir un poco más deprisa, o sea, tenía pensado 45 minutos, pero voy a intentar hacerlo en menos para sobre todo luego dejar tiempo a un debate, a una serie de preguntas porque creo que también es interesante y se saca bastante de ese diálogo. Entonces, bueno, hoy os presentaré un poco por hablar de conducción autónoma podemos hablar de muchos temas, pero nos gustaría centrarnos en algunos de los enfoques sobre todo en teleoperación y teleasistencia remota y esas estrategias que existen para controlar vehículos nivel 4. Eso del E4 tiene que ver con el nivel 4, ¿vale? Entonces, bueno, la presentación está estructurada en estos seis puntos donde primero, por supuesto, hablar de movilidad sostenible en Tecnalia. Esta parte creo que pasaré un poco deprisa. Sé que hay algunas empresas que colaboran con nosotros y, bueno, de todas maneras, la información está en la web. Nos centraré luego en la importancia de las comunicaciones, el enfoque de la conducción conectada y automatizada, la teleoperación y la asistencia remota. Estos dos conceptos que parecen lo mismo, pero no lo son. Y algunas estrategias alternativas, ¿vale? También hablaré, en la parte final, mencionaré un poco las líneas de investigación del grupo de SECAM, que es Cooperative Connected Automated Mobility de Tecnalia, ¿vale? Entonces, bueno, se me escucha bien al cierre, ¿verdad? Sí, se te escucha bien. Bien, perfecto. Muy bien. Vale, entonces, bueno, empezamos con movilidad sostenible en Tecnalia. Bueno, como sabéis, en Tecnalia, pues, desarrollamos diferentes tecnologías en muchas áreas. Y, bueno, nosotros formamos parte, digamos, de esta ala de movilidad sostenible, donde trabajamos con vehículos eléctricos e híbridos, conducción automatizada. Tenemos también nuestros prototipos en Urban Air Mobility, en Smart Transport, en Infrastructures. Y también, bueno, sistema de movilidad inteligente y energía sostenible, ¿vale? Pues, aquí, bueno, este es el vídeo que siempre habla mejor que nosotros. Sé que los vídeos no se escuchan, pero, bueno, también menos mal, porque si no, tendríamos mucho menos tiempo, ¿no? Pero, básicamente, aquí podéis, esta información, esta presentación luego será transmitida. Podéis buscar más información en la web sobre las colaboraciones en movilidad sostenible y lo que hacemos exactamente, ¿no? Pero, bueno, estas seis ramas que os he mencionado, nosotros estamos enfocados en la parte de conducción automatizada, aunque colaboramos también dentro del área de movilidad, como os he dicho, vehículo eléctrico, program mobility y entre línea de movilidad y management. Vale. Centrando ya en el grupo de SECAM de Tecnalia, existen cuatro líneas de investigación principales que, además, hemos redefinido recientemente dentro de nuestra tecnológica Road Mapping que terminamos hace poco. y donde, principalmente, pues, bueno, además de transferir conocimiento a la sociedad a través de diferentes tecnologías, entramos en sistemas de control seguros y robustos, cooperación a través de comunicación vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, cooperación piloto-vehículo, ya hablaré un poco más de detalle en la presentación, y percepción del entorno, sobre todo a través de la infraestructura, ¿vale? Estas tecnologías, por supuesto, se pueden plasmar en diferentes tipos de entornos. Hemos hecho, incluso, trabajamos hoy en día en proyectos con robotaxis, con automatización de autobuses, automatización de otro tipo de vehículos en entornos diferentes, como puertos. Y, bueno, también tenemos un par de plataformas que os mencionaré, que son nuestros vehículos de prueba, los Twizzys, los Renault Twizzys, que colaboramos con diferentes clientes y socios en varios proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, para ir a entrar un poco a lo que quiero presentaros en esta presentación es por qué las comunicaciones son importantes para el desarrollo de las tecnologías de conducción automatizada, por supuesto, las comunicaciones dentro de los SECAM pueden, son muy importantes, primero, por la seguridad, porque podemos considerar que la mayoría de las ciencias se deben a los errores humanos, eso ya se conoce mucho, más del 90%, en torno al 94 de los accidentes son errores humanos. También las comunicaciones nos ayudan a mejorar la eficiencia y el cuidado del medio ambiente, podemos hacer una previsión y anticiparnos muchísimo mejor al comportamiento de los agentes alrededor donde están todos conectados, y eso también contribuye muchísimo a toda esta ola de reducción de emisiones, vehículo eléctrico y consumo de los vehículos, ¿no? Las comunicaciones son un pilar importante para lograr eso. En temas de confort también, porque ayudan a mejorar toda esta definición de trayectorias, mejoran las aceleraciones, que hacen que la conducción sea bastante más placentera, evitar frenadas bruscas. Uno de los proyectos que mencioné también, logramos hacer comunicación, por ejemplo, con la infraestructura, con los semáforos, anticipándonos a los tiempos rojos, tiempos verdes, entonces puedes hacer un perfil de velocidad mucho más confortable para conducir el vehículo. Tenemos, por ejemplo, un proyecto en la ciudad de Zaragoza y también lo hicimos en la ciudad de Málaga. Las tecnologías de SECAM también generan inclusión social, personas con edad avanzada o discapacidad que puedan tener limitaciones tanto de movimiento como de visibilidad, tener también sistemas que les ayuden a poder, también a través de la orden alimentada, y otros sistemas que sé que algunos de vosotros trabajáis, pueden ayudar a que formen parte de esta nueva tecnología, pudiendo desplazarse y moverse con tranquilidad. Accesibilidad, por supuesto. Estos sistemas requieren algunos cambios en infraestructuras, pero también tenemos que replantearnos muchas cosas con los temas del vehículo. Recordar que el vehículo cambió radicalmente nuestra manera de vivir. De hecho, el centro de las ciudades, los cascos antiguos sobre todo, antes estaban pensados sobre todo para entrar carretas o caballos. Por eso ahora todos son peatonales, porque lo que vino después, la construcción urbana, pues vino acompañando para el espacio los vehículos. Entonces, por eso tenemos que plantearnos cosas como que si tiene sentido muchos parking, si la movilidad puede ser compartida, el tema de la propiedad del vehículo, etcétera. Son temas que es que nuevas tecnologías generan unos nuevos modelos de negocio que generan mucho debate y a veces mucha controversia. Bien, también quería mostraros una cosa. La siguiente lámina, pues bueno, no es por hacerme publicidad, de verdad. Esto de que te hagan entrevistas no me pasa muy seguido, pero como organizamos una conferencia muy importante hace tres semanas en Bilbao, me hicieron una entrevista donde, bueno, justamente estaba tocando el tema. Entonces, debemos centrarnos en mejorar la conectividad de las carreteras. O sea, se quedaron con ese titular, no fue solo de eso, pero yo os invito a leer la entrevista en el periódico Estrategia Empresarial. Y bueno, donde básicamente lo que comento son nuevos sistemas de movilidad centrados en la sostenibilidad de las más diferentes tecnologías, entre ellas la conectividad, es uno de los pilares importantes de los sistemas SECAM. Hoy en día la conectividad de los datos compartidos también permite generar nuevos modelos, no solamente para la conducción, sino también para la gestión de tráfico, comportamiento de tráfico, incluso gestión de las ciudades. Smart Cities, etc. Y bueno, también que los vehículos permiten interactuar entre ellos y que también aprendan de nosotros. Esto también es una cosa muy importante. Todo esto de la Big Data, todo esto de la información, pues estamos un poco desbordando los sistemas, pero también podemos de alguna manera utilizar esa información para poder interactuar mejor entre nosotros y el conductor. Ya os mostraré algunos ejemplos. Y bueno, si quise mencionar aquí el tema del Discaya Connected Corredor, que es una de las infraestructuras que existen en todo el territorio nacional relacionadas con SECAM, infraestructura inteligente, para poder conectar vehículos y transferir información desde la infraestructura a los diferentes agentes de la vía. Bien, específicamente acá en esta lámina hablo de los temas más importantes para los Intelligent Transportation Systems, sistemas de transporte inteligente y los SECAM, ¿vale? Estos se relacionan, por supuesto, en la comunicación están conectados todos los temas de protocolos de comunicaciones, gestión de datos, sistemas de información geográfica, mantener todo el tiempo la posición de los vehículos alrededor. Esto genera también, como he dicho, mucha información, minería de datos, funcionalidades para que estén los vehículos conectados y automatizados. Temas también de la infraestructura, para ver cómo esta infraestructura puede ser mejor gestionada a la hora de diseño de movilidad, de gestiones de carga, control, o sea, autonomía de los vehículos desde el punto de vista de la gestión energética de los mismos, sobre todo con vehículos eléctricos, por supuesto. Temas de seguridad y privacidad, pues también están asociados porque se entiende que son necesarios, sobre todo acá, no sé si en esta foto se ve bien, que para llegar a los niveles de automatización 4 y 5 es necesario que estén conectados. Para los demás niveles de automatización no es un requerimiento esencial, aunque sí es recomendable, ¿vale? No se puede llegar a niveles superiores si estos vehículos no están completamente conectados, pero eso, la conexión también supone vulnerabilidad, sobre todo últimamente, que yo creo que prácticamente a diario vemos una noticia de algún ciberataque, pues eso también, por supuesto, en un planteamiento inicial está por diseño, deben ser ciberseguros, ¿no? Otra cosa es que, bueno, esto se pueda lograr en realidad. La piratería informática evoluciona a veces muchísimo más rápido que la innovación. Esto pretende, como has dicho, mejorar los niveles de automatización. Bueno, pues bien, yo os comento acá, en resumen, los objetivos de la comunicación entre vehículos, los V2X, es mejorar la seguridad vial, eficiencia de tráfico y ahorro energético, ¿vale? Hay muchísimos escenarios donde esto puede tener sentidos, pero yo me quedo con este, imagino que podéis ver el vídeo bien, así es, confírmame si se ve bien porque hemos tenido, haciendo pruebas, algunos problemas con los vídeos, pero creo que se ve, vale. Esto fue una de las primeras demostraciones de la importancia que tiene la conexión en los vehículos, esto lo hizo la Universidad de Texas por allá por el 2009, donde se veía que, bueno, ellos planteaban el escenario de que, es que los semáforos están hechos para los conductores humanos, no para los vehículos conectados y automatizados, porque carece de sentido que las intersecciones sigan teniendo semáforos en una movilidad del futuro. Yo creo que, a pesar de que han pasado 14 años, pues sigue siendo muy reciente, porque aún hoy en día cuesta ver que, bueno, esto de que estos sistemas nos permitan pensar en otra manera de ver la movilidad, ¿no? Pues bien, en la tercera parte de la presentación de hoy, va a ser probablemente la más polémica, ¿vale? Entonces, pido disculpas porque no quiero decir sensibilidades a nadie, pero este es un enfoque que he discutido ya en muchísimos foros, de hecho, bueno, lo hicimos en el ITS hace unas semanas también, he conversado en Bruselas con expertos de este tema, de hecho salió, bueno, de hecho con gente de China también, y bueno, yo os quiero resumir esto en que los enfoques de los principales proveedores de tecnología, vamos a decir que el enfoque de China es un enfoque donde, vale, hay automatización de sistemas, tenemos un montón de vehículos conectados, pero de alguna manera, pues siempre están conectados, están controlados a través de empresas que el Estado tiene al menos una participación, por ejemplo, en el caso de Huawei, una de las más conocidas. En Estados Unidos, pues bueno, tiene un enfoque muy potente, de hecho mencionaría algunas de las últimas noticias que se leen a diario sobre lo que pasa con estos coches, estos robotaxis que ya existen allí, pero bueno, Estados Unidos tiene una manera de funcionar muy clara, es que el negocio primero, esto tiene que funcionar, el coche tiene que ir solo, bueno, si hay accidentes, bueno, eso vale, está bien, pero aquí esto tenemos que monetizarlo, entonces lo que está haciendo Guaymo y Cruz, por ejemplo, en San Francisco, está orientado a ese modelo, y en Europa, pues bueno, podemos presumir de que la seguridad primero, vale, sí, pero bueno, ya siento porque probablemente la mayoría sean europeos, los que estén escuchando en este seminario, pero eso tiene un problema, es que la seguridad lo primero, primero, y nos fusionamos con ella, pero hace que los desarrollos que tenemos son muy seguros y también muy lentos, vale, aquí pongo los dos ejemplos de dos empresas francesas, europeas, donde vemos a los Easy Mile y los Navia, que bueno, son vehículos, nivel 4, funcionan en unos entornos restringidos bastante bien, pero bastante lentos, a menos de 15 kilómetros por hora, vale, y por supuesto que son seguros, de hecho tenemos algún vehículo que está llevando alza en la Universidad Autónoma, que está muy bien, pueden aumentar de velocidad en algunos trayectos, pero bueno, como la seguridad es lo primero, afecta por supuesto a la velocidad. Entonces, bueno, básicamente aquí hago algunos matices de lo que mostró la lámina anterior, donde en China vemos un crecimiento exponencial del número de empresas trabajando en estas tecnologías y que se están probando en diferentes ciudades, las principales son por supuesto en Pekín, en Shanghái y en Guangzhou, perdóname mi chino, y bueno, voy a, como tengo poco tiempo y como os decía, o sea, quisiera mostraros un poco, o sea, más que todo generar debate, y con esta presentación, por supuesto que la vamos a compartir, podéis pinchar al link, esto fue básicamente uno de los primeros vídeos que sacó Huawei con temas de teleoperación con 5G y bueno, que se convirtió en una solución necesaria para el tema de la teleoperación, ¿vale? Por supuesto que, como os he dicho, están lineados con su gobierno, pero sí me gustaría también mencionar otra de las cosas que tiene China y que me parece impresionante, es el desarrollo de software como con la arquitectura autoware, de hecho dentro de Tecnalia las estamos utilizando, autoware son un montón de librerías de software libre, desarrollados por diferentes, o sea, es un marco genérico donde diferentes personas hacen desarrollos, pero que luego puedes tú hacerte con esos desarrollos e irlos, digamos, costumerizando a cada una de tus necesidades, y la verdad es que es un punto de partida extraordinario, porque ya tienes muchas librerías, por decir, en el caso de Persección, pues tienes librerías que ya te funcionan bastante bien, por supuesto con alguna serie de inconvenientes, porque muchas de la información de los manuales de instrucción, pues no están documentados o están documentados en chino, con lo cual genera algún problema a las personas a la hora de implementarlos, pero bueno, en nuestro caso lo hemos logrado hacer muy bien, porque hay muchos foros y la verdad es que a veces son bastante intuitivos. Bien, en el caso de Estados Unidos, pues por supuesto, desde enero de este año, como sabéis o habréis escuchado, existen diferentes empresas, las principales, no las únicas, son Cruz y Guaymo, que brindan servicios de robo taxi en la ciudad de San Francisco, hasta hace dos meses y medio, era solo en la ciudad de San Francisco de madrugada, ¿vale? Esto lo quiero decir porque son vehículos que son capaces de ir un punto A a un punto B, sin ningún problema, la verdad es que son impresionantes, pero dentro de lo que se conoce como ODD, Operational Design Domain específico, ¿vale? Es decir, de madrugada, restringido, pero el objetivo de esto no es, es diferente al europeo, y ahora explicaré por qué, porque ellos pretenden reemplazar el modelo de taxi tradicional, ¿vale? Son vehículos que te llevan, sería un taxi convencional, pero en vez de un conductor, un conductor completamente autónomo, no están dentro del enfoque que sería europeo. Aquí dejo un link muy interesante sobre las ventajas y desventajas que existen, es un vídeo de 15 minutos, por eso no lo puedo poner ahora, entre el enfoque americano y el enfoque europeo, ¿vale? Muy interesante, pero que se resume en lo que acabo de contar, ¿vale? Antes de pasar al tema europeo, doy la última noticia, esto fue desde hace, bueno, 24, pues sí, oye, hace dos días, el Departamento de Motor Vehicles en California, que son los que dan la autorización para poder circular a todas las compañías, a los vehículos que quieren dedicarse al tema robotaxis, como decía, hace dos meses y poco, habían aprobado una ley para expandir ese ODD, incluso de día, y bueno, han echado para atrás, han suspendido el servicio al caso de Cruz, no a Guaymo, cada compañía tiene una estrategia diferente, Guaymo, a pesar de tener el permiso y tener la tecnología, porque todos habréis visto el coche de Google, Guaymo, que tiene ya muchos años, tienen casi 13, 14 años, muchísimos millones de millas recorridos en virtual y en real, ellos van más despacio, dicen, bueno, tenemos el permiso, pero vamos a ir integrando poco a poco la tecnología. Pues tuvieron un accidente con un peatón que estaba, que tuvo un peatón que fue atropellado por otro accidente y estaba acostado en el suelo y ya no lo detectó y pasa que se pasó por encima, o sea, en fin, no, no, fue un poco, no quiero entrar tampoco en esos detalles, pero sí, sí deciros que, bueno, que el Departamento de Estado, como rápido ha dado estos permisos, bueno, rápido comparado con otros países como, como en nuestro entorno europeo, también rápido lo ha quitado, ¿vale? Porque también dicen, bueno, sí, vale, perfecto, tenéis posibilidad de probar en nuestras vías, pero que sea seguro, eso es lo que ha pasado. El enfoque europeo, como os decía, muchos de estos vehículos llevan ya años en el mercado, de hecho, nosotros en Tenalea hemos desarrollado proyectos acá con estos vehículos, los proyectos CityMobile 2, en la ciudad de León, empezó en la ciudad de León y luego terminamos en el parque tecnológico de San Sebastián, en Miramont, pero estos vehículos no van de un punto A a un punto B, van a un punto A, B, C, D, ¿vale? Es decir, van como comparadas, son más en enfoque como transporte público, o sobre todo para complementar al transporte público, para conectar, digamos, esa última milla entre la estación de tren o la estación de autobús a un entorno, no necesariamente la puerta de tu casa, pero te deja un poco cerca, eso es un enfoque pensado para el transporte público de entrada, ¿vale? Entonces ya veis que hay una diferencia, radical en ese sentido. Sin embargo, este año, pues bueno, una de las noticias más difíciles, no la he encontrado en otro idioma, lo siento, estaba en francés, es que la sociedad Navia quebró, pero fue comprada por otra, Gaussian, en abril, y tengo contactos, tengo antiguos doctorados trabajando allí, y me comentan que, bueno, que quieren darle otra pensada al negocio, y lo quieren orientar sobre todo a entornos específicos de la empresa Gaussian, que ya de por sí está automatizando otros vehículos, ¿vale? Muy bien. El debate, el debate entre, ¿qué es mejor? Que el vehículo sea teleoperado, o que el vehículo cuente con asistencia remota. Creo que el contexto de asistencia remota es algo ya bastante establecido en Estados Unidos, aquí tenéis una empresa, la empresa SOS, está utilizando estas tecnologías de guiado, en Estados Unidos, y estoy hablándolo con el profesor Cichado, que es la Universidad de Berkeley, me comentaba que en Estados Unidos no aceptamos la teleoperación, no la aceptan, no lo ven como viable, no entienden el modelo de negocio detrás, porque dicen, ¿qué sentido tiene tener un conductor detrás, siempre en tu momento, con el volante, si al final no me quito al conductor? Entonces, entienden que el concepto de la asistencia remota te permite tener vehículos de un nivel 4 en casi todos los entornos, es decir, porque si el vehículo va por una carretera y no hay, digamos, sucesos extraordinarios, todo irá bien. Entonces, ¿qué dicen ellos? que un asistente remoto te pueda controlar el vehículo, es lo que sucede hoy en día con Guaymo y con Cruz, pueden controlarlo remotamente, pero en situaciones y momentos específicos, no en todo momento. En cambio, el concepto de la teleoperación tiene muchísima más aceptación dentro de Europa y China, ¿vale? Aquí también veis otro concepto, más de teleasistencia, de también una empresa americana, Utopian. Uno de los conceptos que todavía no he visto implementado, pero que sí me pareció muy, me pareció interesante, es el concepto de la empresa Bay, que prometió lanzar un vehículo que te lleva a la puerta de tu casa, te lanzan un vehículo, solicitas un vehículo y a los 15, 20 minutos tienes un vehículo en la puerta de tu casa que ha sido llevado, llevado de madera, teleoperado, teleoperado te lo lleva a la puerta de tu casa, y luego tú lo conduces en forma anual, ¿vale? Y esto te evita una especie de, bueno, valet parking que te alquila vehículos, ¿vale? Nosotros en Tecnalia apostamos también por la teleoperación, empezamos a dar pequeños pasitos en la teleasistencia, pero acá os muestro, os muestro uno de los, de nuestros avances con un cliente, donde estamos presentando, el cliente Jumaise, donde estamos presentando la teleoperación y el seguimiento de Platonim, ¿vale? Aquí tenemos a uno de nuestros ingenieros trabajando, teleoperando desde San Sebastián, los vehículos que están acá en nuestras pistas de pruebas en Bilbao. Entonces, el vehículo delante, que es el vehículo, este robotaxi que está aquí delante, va de forma completamente autónoma, estas pruebas ya las fuimos, las presentamos en algunas conferencias en Francia, en Clus, y el detrás, el vehículo detrás, va también sin personas, pero lo va a estar siguiendo en seguimiento de Perotón, ¿vale? Esta es una de las tecnologías, bueno, más recientes que hemos logrado, estamos transfiriendo con uno de nuestros clientes, es más importante. Y bueno, no somos los únicos que estamos trabajando en ello, también, esta también es una empresa alemana, que también con vehículos nivel 4, trabajan en teleasistencia, yo os dejo aquí el link también, me he olvidado de los links del tú, como os he dicho, por intentar llegar a tiempo al final de la presentación, ¿vale? Bien, además de las alternativas, como os he dicho, de teleoperación y teleasistencia, hay algunos que abogan más por unas, otros por otras, yo creo que en todo esto hay un transitorio muy importante en los próximos años, también existe otro tipo de estrategias, para trabajar con vehículos automatizados, en torno a los niveles de automatización 2 hasta el 4, ¿vale? Aquí os dejo un ejemplo, también una charla muy interesante, del departamento de desarrollo de Toyota, el Toyota Guardian Angel, el Ángel Guardian, o el guardián para todo, de Toyota, de hecho, nosotros tenemos una colaboración con Toyota, en Palo Alto, donde, bueno, damos unos seminarios, por, bueno, nos contactaron por algunos papers que hemos publicado sobre este, sobre esta temática, porque es una temática que hasta hace 4 o 5 años, los OVM no apostaban, o sea, nadie veía el sentido de esto de que, bueno, pero, ¿quieres que el coche sea automatizado? Todo el mundo pensaba en el nivel 4, sin conductor, pero, ¿qué pasa si metemos al conductor? ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos alguna de las capacidades core que plantea Toyota, ¿no? Por supuesto, la mejora de mapas, aquí, manejar con la incertidumbre, el modelo de arquitectura, la predicción, planificación, bueno, son todos, son todos conceptos que estamos trabajando, la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, y, y me parece muy interesante, por eso les dejo el link aquí de, 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 de este, de este video, ¿vale? Dentro de esta colaboración, como decía, dentro de esta, de esta interacción, colaboración que tenemos con, con este fabricante, pues, este es una de las líneas de trabajo que, ya comentaré también en la parte final, pero, sí, sí, sí que había bastante acá, que es el tema del control compartido, ¿vale? Aquí veis un poco, en nuestro simulador, tenemos un simulador y, y hemos hecho algunas pruebas también ya en vehículos reales, donde básicamente desarrollamos una arquitectura de control compartido, cuando tenemos un sistema de arbitraje, un controlador que comparte y decide, en función del arbitraje, ¿quién, quién controla el vehículo? Si el sistema automatizado o la, o el conductor, y por supuesto, bueno, lo hacemos a través de un control de torque, un control de torque en cascada, en función del estado del conductor, Entonces, esto permite mantener la seguridad en algunas situaciones de riesgo, cuando el conductor se esté durmiendo, o cuando el conductor sencillamente no esté atento, y bueno, esto fue dentro del marco también de una de las tesis doctorales del equipo, ¿no? Otra de las soluciones o alternativas, que estamos trabajando, es el Safety Operational Tool, el Safety Operational Tool se refiere a un sistema de operación de estado, llevar al vehículo siempre un estado seguro, en función de los fallos, en este caso estamos probando fallos de posicionamiento, ¿qué pasa cuando el GPS no te funciona? Un poco como se tranca el sistema, como me ha pasado a mí antes de empezar la presentación, ¿qué pasa si el LIDAR, de repente pues no te lee con suficientes nubes de puntos? ¿Qué pasa si eso empieza a tener fallos? Pues, llevarlo a un estado seguro significa poder tener algunas maniobras, para poder, dependiendo de las condiciones de contexto, no es lo mismo estar en un parking, y te falla el posicionamiento, que estar en una autovía a 100 kilómetros por hora, entonces, analizamos esos casos, para llevar al vehículo a un estado seguro, haciendo uso de, bueno, por supuesto, tener sistemas alternativos de posicionamiento, en función de la odometría del vehículo, trayectorias alternativas, y un sistema de decisión de alto nivel, que analiza el riesgo de las situaciones, para brindar una solución, a los controladores del vehículo, esto lo estamos haciendo, en un marco de un proyecto europeo, llamado Selfie, bueno, dentro de ese campo, bueno, hemos tenido varias historias de éxito, y me gustaría mencionar, dos importantes, dos fueron, el proyecto Automoss, en la ciudad de Málaga, fue la primera vez que sacamos un vehículo, a la calle, un autobús de 12 metros, en Europa, seguro, y uno de los primeros del mundo, en estar, tuvimos dos meses, en la ciudad de Málaga, y probamos, un concepto de modo dual, dual mode, como veis aquí en el vídeo, y este dual mode, pues bueno, era básicamente activar, los diferentes sistemas, el volante, los pedales, o los dos, y en función del entorno, pues llegamos a probar nivel, nivel uno, nivel dos, y nivel tres, vale, y bueno, la verdad es que fue un proyecto, bastante chulo, pasamos unas encuestas, y la verdad es que los pasajeros, pues estaban encantados, les parecía muy innovador, llegamos a velocidades, de hasta 30 kilómetros por hora, en el puerto, no en el entorno, no en el entorno urbano, 30, 40, llegamos a ir, y fue bastante, bastante bien, este proyecto también tiene una continuación, un proyecto que está, que está corriendo actualmente, esto es en las pistas, de la MT de Madrid, proyecto show, proyecto europeo, y también, pues bueno, probando en otro tipo de entorno, aquí a veces es complicado, porque te salen, te salen, te salen, peatones, usuarios en este caso, operarios, de la, de la, de la MT, y bueno, y tienes que prever toda esta serie de circunstancias, y como veis, pues el vehículo presenta bastante buenas situaciones, en autobús, bueno, voy a cerrar con, un poco con, aprovechando que esto tengo, y que bueno, pues, igual a los que están interesados, en saber un poco las líneas que hacemos, hemos, hemos hecho un, una, una nueva definición, del, del, un roadmap, de lo que vamos a, de lo que estamos trabajando en los próximos tres años, y bueno, como os he dicho, salieron estas cuatro líneas principales, dentro del grupo, que ya las mencioné, y bueno, el control robusto de vehículos, aplicamos también a diferentes tipos de vehículos, en este caso, pues bueno, uno de los proyectos también fue, la automatización de una, de una, de unas carretillas, dos tipos de carretillas específicamente, las cooperaciones entre vehículos, comunicaciones, como os he mencionado, los sistemas de presión, que estamos, empezamos a, 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 a dar nuestros primeros, nuestros primeros approach. Aquí, en lo que es el control robusto de vehículos, pues bueno, trabajamos en generación de trayectorias, en la arquitectura genérica, que tenemos, y que, y que ha sido bastante citada, y, y, y de referencia, no solo nuestros proyectos con nuestros clientes, sino también con otros socios, que colaboramos en diferentes proyectos europeos, y, y también de cara internacional, y, y bueno, también trabajamos acá toda la parte de, fall safe, y fall operational, que son los sistemas estos de, 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 de operación, de operación seguro, ¿vale? De las tecnologías. Aquí también quería mostraros un par de, bueno, de comportamiento, estas son nuestras pistas de pruebas en Tecnalia, Esto es en, en el puerto de Málaga, también hemos validado en otros entornos, y, y aquí podéis ver un poco, eh, trabajamos en la robustez en términos, en términos de safety, seguridad, dicho en inglés safety, eh, por supuesto, a nivel de arquitectura software, también, también empezamos a dar unos pasos a nivel de hardware, eh, control avanzado en maniobras complejas, y gestión de trayectorias. Ahora mismo también estamos trabajando en unas líneas de vehículos articulados, que tienen otro tipo de problemáticas específicas, eh, y, y orientándonos también con Functional Safety. Lo estamos empezando a considerar, el Functional Safety es otro universo, que en el mundo de automoción tiene mucho, mucho que decir, pero nosotros ya queremos enfocarlo también dentro de los desarrollos que queremos hacer en el futuro. Y, eh, también utilizar, por ejemplo, las, las instalaciones de la, de las que tenemos acá, como el BCC, que ya conecta el corredor, para, para, para llevar estos vehículos también a, a la autovía. No es nuestro caso ahora mismo con los Twizzies, los Twizzies y el, el Robux son vehículos, conceptualmente que van a baja velocidad, no pueden ir a autovías, entonces, bueno, estamos orientándolo también en, en esos nuevos entornos. Como os he dicho, y ha sido el correo de esta, de esta presentación, la importancia que tienen las comunicaciones, para diferentes entornos, seguimientos de diferentes pelotones, incorporaciones, adelantamientos, gestión con sistemas complejos como rotondas, en este caso, poder, poder anticiparnos y ver una proyección en tiempo, de donde nos encontramos, para tomar diferentes decisiones, es algo, es algo que, que es muy, muy importante, a la hora de, a la hora de pensar en la integración de estos sistemas, aquí veis algunas de las maniobras cooperativas, que hemos logrado, logrado hacer, en diferentes proyectos. No voy a poner este vídeo, porque bueno, lo he mostrado, en otro, en el mismo simulador, pero en otro contexto, de hecho, esto fue la semana pasada, y bueno, que es que estábamos viéndonos aquí, en Bilbao, desde San Sebastián, Como, 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 como podíamos hacer el control, como probando otro tipo de cámara, ¿vale? Y acá los resultados de algunos de los, proyectos más recientes que hemos, que hemos terminado, proyecto IOTAC, también europeo, donde, básicamente, no había, eran proyectos orientados a la seguridad del vehículo, sobre todo con partners, del mundo, del mundo más de, de cybersecurity, TIC, nosotros nos enfocamos en la parte de negociación del pelotón, en este caso, no sé si se logra ver acá, pero, son dos vehículos virtuales, y este vehículo, como, como logra abrirse, para poder, abrir un espacio, para poder hacer la incorporación de estos vehículos, que están monitorizados acá en todo momento, eso es un poco el framework. Y acá es donde estamos desarrollando teleoperación local y remota, no solamente en otras ciudades, porque lo probamos también desde Francia a Bilbao, y nuestro objetivo también es probarlo en otros países, y por supuesto la telesistencia, y la telesistencia con nivel 4, ¿vale? Y esto lo he mencionado en la presentación. Como también mencioné, también, esto de la cooperación piloto-vehículo, de temas de conducción compartida, maniobras, maniobras críticas para la conducción compartida, donde, donde básicamente, sí quisiera, sí quisiera mostrar estos cuatro vídeos, mientras voy contándolo, o sea, trabajamos también en, 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 en integración, de Human Machines Interface, ADAS compartido a nivel de seguridad, o sea, sistemas ADAS nivel 2, que existen hoy en día en el mercado, ¿cómo podemos hacer que interactúen también con el vehículo, con el conductor? Aquí la transición entre autónomo y manual, a través de también de definición, y esto estamos participando en la estandarización de estos nuevos sistemas, estos íconos ápticos, son básicamente, esas señales de vibración que tenemos que transferir al conductor, cuando está en un nivel 2 o 3, para que coja más el mando, o vaya tendiendo hacia, hacia, hacia un lado de la carretera o hacia otro, ¿vale? También, otra de las cosas que estamos haciendo es control del vehículo a través de gestos, de las manos, y acá, las primeras pruebas, en, en pista, eh, con un, con un vehículo, control compartido, un conductor que está jugando con la aplicación, está tocando la pantalla, cosa que no debería estar haciendo, pero, pero está conduciendo a la vez, ¿no? Entonces, está distraído, está mirando a otro entorno, entonces, el conductor está, el sistema está ayudándolo a conducir, ¿vale? Y bueno, eh, por último, estamos también dando los primeros pasos en la integración de sistemas de percepción, como decía, ya hay muchas cosas desarrolladas, como por ejemplo, esa librería de autoware, entonces nosotros, bueno, cogemos, digamos, ese, 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 ese background que existe, eh, de forma bastante básica en algunos casos, y lo vamos integrando con nuestros sistemas de decisión, entonces, aquí podéis ver tres de las aplicaciones, localización basada en número de puntos, decisión de tracking, seguimiento de diferentes sistemas, y monitación de, de, de ocupantes dentro del vehículo, también, pues, un sistema, también hemos logrado integrar un sistema SLAM, que ya, pues, todas las adaptaciones que le hemos hecho, pues, lo hacemos, lo hacemos bastante nuestro, y SLAM quiere decir, simultáneo localization and mapping, y, eh, dos de esas líneas importantes, son percepción colaborativa, para temas de motion planning, estamos trabajando en estimación de, de trayectorias para diferentes agentes, como veis aquí en este caso, con nuestros primeros resultados, y, eh, y también, pues, bueno, de localización desde la infraestructura, creemos que puede ser un, un enfoque interesante también, ¿vale? Y, bueno, eso es todo lo que quería presentaros, ya siento mucho los inconvenientes del principio, pero, bueno, con esto nos quedará un poquillo de tiempo para, para las preguntas, eh, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Josué, por esas, eh, superinteresantes reflexiones en torno a las diferentes estrategias en función del país, o de la región global, eh, a la hora de abordar la automatización y, y mostrar un poco, pues, cómo lo estamos abordando desde Tecnalia, Vale, vamos a dar paso, entonces, a, al turno de preguntas o debate, eh, simplemente mencionar que todavía estaríamos a tiempo de recibir alguna más, por lo que, pues, animamos a hacerlo a través del, en la cajetilla de, de preguntas, eh, a ver, la, la primera que tengo aquí anotada, eh, ¿cuáles son los principales retos tecnológicos a los que se enfrenta actualmente la automatización de la conducción? Bueno, entiendo que has mostrado algunos de los que estamos trabajando nosotros, pero quizá puedas elaborar algo más, ¿dónde ves tú los retos en los próximos años? a nivel tecnológico, ¿eh? No entramos aquí en legislación y cosas. Sí, sí, bueno, pero siempre, siempre, siempre nos pillan por allí, ¿no? Porque nosotros a veces no, no podemos hacer investigación, por lo menos en el caso de Tecnalia, no solemos hacer investigación que no luego, que no pensemos luego en aplicarla, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que investigar, pero con un ojillo puesto en cómo evolucionan todas esas normativas, ¿no? Yo creo que además de lo que he mencionado, por supuesto, el, por, por, por repasar, en el control de sistemas, en arquitecturas modulares que permitan integrar diferentes agentes, eh, yo creo que es muy importante todo lo relacionado con el Functional Safety, ¿vale? Sobre todo Functional Safety aplicado, ya voy a hablar de una normativa llamada SOTIF, que probablemente no sé si alguno de los, de los, de los participantes conocerá, pero básicamente la SOTIF está, está asociada a la seguridad de los sistemas software embarcado, pero también utilizando sistemas de inteligencia artificial, entonces, la inteligencia artificial, por supuesto, no es un pilar exclusivo de la conducción automatizada, es algo bastante transversal, pero que tiene, que, que, que en este tipo de tecnologías, sí tiene una repercusión importante, yo, yo fijaría en eso, en eso, eso también como uno de los pilares importantes, que igual no mencioné tanto, y otro que, 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 que mencioné por encima es, los temas de las comunicaciones, son complejos, son complejos, porque, porque he llevado muchísimos años desarrollar las normativas, la EPSI, por ejemplo, de, de la agencia europea para la estandarización, y, y de repente, pues llegan tecnologías como la 5G de baja latencia, que, la integración no es tan complicada, de hecho, nosotros utilizamos 5G en los, en los vehículos, pero, claro, a nivel de, de ciberseguridad, pues, por muchas personas es bastante cuestionable, entonces, todo lo que sea, en esa línea también de considerarlo, los sistemas más ciberseguros, también, yo creo que, que, que es muy importante a la hora de, de, de todos los desarrollos que se, que se, que se hagan. No sé si con eso queda un poco aclarado, pero, bueno, puedo, puedo. Sí. Vamos a ver, otra pregunta que llega aquí. A la hora de teleoperación, ¿se asume un latency y bandwidth 5G en los test mostrados? Asumiendo que sí, ¿se podrá hacer tele-shared operation en entornos de comunicaciones que no sean 5G? La primera, la primera pregunta es, sí, hemos utilizado, por supuesto, o sea, estamos utilizando 5G, con muy, muy baja latencia, estoy hablando de menos de, de, de 10 milisegundos, pero, a ver, en este caso, ¿se puede hacer teleoperaciones en entornos que no sean 5G? Sí, sí, de hecho, nuestras primeras pruebas fueron con 4G. Se puede, se puede hacer. Luego, evidentemente, pues, yo creo que tendríamos que asociarlo a, a una serie de restricciones. Voy a dar un ejemplo, ¿vale? Yo creo que uno de los, uno de los errores que, que, que tiene la teleoperación, esto no lo mencionaba ayer en la presentación, es que, se tiene por, poco, poco feedback del entorno real. O sea, no es lo mismo, teleoperar un vehículo con cámaras o exclusivamente, que estar tú montando el vehículo. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros queremos, queremos investigar, y que de hecho lo vimos en la conferencia, fue uno de los papers, que me pareció más interesante cuando estuve allí, en el ITS de Bilbao, es teleoperación áptica, ¿vale? Es decir, que podamos tener un feedback de las aceleraciones de los vehículos, y eso para diferentes entornos puede ser muy interesante, porque te permite de alguna manera, a la hora de estar teleoperando, controlarte también, porque es que es muy difícil saber la diferencia entre ir a, te hablo de nivel de simulación, a nivel de sensibilidad, a nivel de teleoperación, sensibilidad de ir a 10 kilómetros por hora o a 30, entre 20 y 50 tampoco se ve mucho la diferencia, y realmente la hay. Vosotros, cuando paséis, paséis un, ¿cómo se llama? Un speed pump, una, una, un badén, un badén, un badén, no es lo mismo pasarlo a 20 kilómetros por hora que a 40, lo logras sentir. Entonces, bueno, yo creo que asociar eso a la calidad de la señal y a la latencia es bastante clave a la hora de lograr estas tecnologías, implementarlas en el futuro. Otro reto, otro reto tecnológico. Otro reto tecnológico, exactamente. Vale, otra pregunta, Yusue, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran a la hora del testeo de vehículos conectados en pistas de prueba? ¿Habían pistas de prueba? Vale, en el caso de pistas de prueba, bueno, los principales problemas es que las tecnologías sean compatibles, ¿vale? Es muy difícil, yo creo que a día de hoy, yo no, bueno, yo no conozco en España, pero sí sé que hay, sí que existen, sé que existen pruebas, yo creo que en Andalucía, la gente de CAR, creo que en Andalucía estudió una vez, tenía unas pistas muy, muy, muy chulas, y podíamos, o sea, podían, podían, podían mirar el servicio, pero uno de los problemas que hay es que tus dispositivos en el vehículo sean compatibles con la infraestructura, es verdad que los estándares y en teoría todo es compatible, pero esto es como, no sé, voy a poner el ejemplo de, de, de tener compatibilidad entre Android y, 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 y el sistema y con, y con los iPad, ¿no? o sea, en fin, o con Windows, sí, en teoría son compatibles todos, pero luego, hay una serie de, de inconvenientes, porque las tramas están definidas en el estándar, pero luego no están implementadas bien, y las antenas, pues bueno, tienen algún tipo de, 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 de problemas, aunque no son incompatibles, no quiero llegar a decir eso, pero siempre en esa parte de integración, cuando trabajas con diferentes fabricantes, como en momentos son tan pocos, eh, no ha, no ha habido tantos problemas, pero yo creo que eso es uno de los problemas que, que se puede avocinar, y luego, pues, trabajar con tecnologías, eh, en pistas de pruebas, cada país, pues tiene una banda diferente asociada, y, y, y estoy hablando sobre todo de las, de las, de las 811P, que son las, 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 las definidas para vehículos conectados y automatizados, allí, allí pueden, pueden tener bastantes, bastantes inconvenientes según países, y bueno, y otro, por, por cerrar, esto ya no es con pistas, pero si es con, con pruebas en entorno real, el tema de cross border, de hecho en la comisión, eh, existen aún, algunas call, eh, creo que para el año que viene, que van, que van, que van orientadas allí, o sea, solucionar el tema de, de, de como nos pasa a nosotros con el móvil, ¿no? Cuando pasamos a Francia, o cuando pasamos a Portugal, pues estás, estás en otra, estás en la red de Francia, estás en el aeroportuado, claro, esto, para el coche debería ser completamente ajeno, y, y a día de hoy, pues no lo es, entonces, estos tipos de inconvenientes, siempre creo que son, 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 son difíciles de solucionar, pero que, que deberíamos orientarnos a, a que en las etapas de validación, pues, se, 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 se puedan, se puedan contemplar. Genial. Vamos con otra que, que llega aquí, que nos, nos, reta un poco, a ver qué te parece, ya existen en vehículos comerciales, entiendo, en el mercado, sistemas HADAS que hacen control compartido en la conducción, ¿qué más busca añadir la investigación que está haciendo Tecnalia en este dominio? Vale, eh, lo que existe en el mercado, lo tenemos muy estudiado, son nivelas, son line keeping system, y no son comerciales, o sea, perdón, son comerciales, el line keeping system es comercial, el adaptive service control es comercial, pero son sistemas, digamos, de activación, eh, on, off, y luego, hay sistemas de corrección, evidentemente, sí, hay sistemas que te corrigen un poco, a ti con el vehículo, ¿qué aporta la investigación? Es que, pero, Josué, nos preguntan por el control compartido, eh, sí, 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 por el control compartido, no, lo que pasa es que, bueno, de entrada, control compartido, así, al uso, control compartido, no existe a nivel comercial, ¿vale? Estoy hablando de HADAS, que, que, que existen, que parecen con control compartido, o sea, que hacen una corrección de las, de los carriles, o sea, que ayudan a entrar en el carril, pero, en realidad, no están considerando tu manera de comportarte, lo que aporta, lo que aporta la investigación es, que considera, eh, el estado del, 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 del conductor, si está atento a la carretera, eh, si está cansado, si está dormido, aporta que, que, eh, cada conductor tiene una manera de conducir particular, con lo cual, los sistemas de control compartido también aprenden, en función de la persona que está detrás del volante, no, no son iguales todos los conductores, esos sistemas comerciales todavía no lo tienen, eh, y, y, yo creo que así, así por mencionarlo, por último, eh, existen una serie de condicionantes, para que los sistemas comerciales, se desactiven y dejen de funcionar, o sea, los sistemas, estos son válidos, sobre todo, en un ODD específico, es decir, son válidos en autovías, cuando vas a, a más de 50 kilómetros por hora, y no hay, o sea, las autovías son unos entornos, unos ODD espectaculares, eh, no tienen ciclistas, en teoría, no tienen, así, furgonetas paradas en medio de la vía, en teoría, no tienen peatones, vale, tampoco tienen semáforos, y todos van en la misma, en el mismo sentido, entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas comerciales, no, no son válidos, a menos de una cierta velocidad, y por supuesto, que no son válidos, en entornos urbanos, entonces, en la investigación, estamos trabajando, en diferente, en cómo llevar esa tecnología, a diferentes entornos, de colaboración, eh, a diferentes entornos, de colaboración, donde, 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 donde se puedan, vamos, donde, 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 a día de hoy, seguro que no existen, vale, o sea, estamos buscando, en la investigación, ampliar, por decirte en una frase, ampliar los ODDs. Ok, venga, vamos con una última, que nos quedan un par de minutillos, eh, que dice, ¿te atreverías a fijar, un horizonte temporal, para la conducción, autónoma, generalizada? Bueno, yo voy a añadir, porque esta es la clásica, eh, ¿en qué situaciones, a día de hoy, ¿no? ¿Podríamos implementar, ya, vehículos o sistemas automatizados? O sea, la pregunta es, eh, ¿cuándo va a llegar esto? La clásica, eh, y la, y la, la que matizo yo es, ¿dónde crees tú que podemos implantar ya? Yo, yo para la clásica tengo una respuesta, no sé si alguno ya me lo ha escuchado alguna vez, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre me pongo a calcular y digo que a día de hoy quedan 25 años, bueno, no, mentira, 27 años y medio, eh, para, para que esta tecnología esté completamente desarrollada y puesta en el mercado. Y siempre digo este número porque es lo que me queda a mí para jubilarme, siempre digo, no, no voy a decir la fórmula antes de jubilarme, sino yo me quedo sin trabajo y te voy a cambiar de línea. No, ya yendo, ya, 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 ya respondiendo un poco más serio, eh, es muy difícil. Eh, creo que se han dado pasos de gigante en los últimos años, eh, para que, para ver esta tecnología real en la calle. Cuando hicimos esas primeras pruebas en 2010, en el grupo Topia, eh, en el GCDC, pues no, yo francamente no pensaba que esto podía haber coches, robots, a día de hoy en alguna ciudad del mundo que me vengan a hacer un servicio automatizado. ¿Qué pasa? Por eso mostré la noticia. Esto está listo, está ya, la tecnología existe, pero lo pueden quitar de la noche a la mañana. O sea, nosotros los investigadores tenemos mucho miedo a repetir la historia del Concord. La historia del Concord es una historia triste a nivel de tecnología. O sea, es el primer paso atrás en todo el mundo de los especiales. O sea, no queremos llegar a ese punto, no queremos tener accidentes, eh, aunque tengamos muchísimo menos con los conductores humanos, no queremos tener, llegar al punto de que la tecnología sea prohibida. Entonces, por eso se va muy poco a poco. Decirte que faltan muchos años, por supuesto, pero que sobre todo creo que va a haber muchos años de transitorio. ¿Vale? Entonces, y para la segunda parte de la pregunta, se debe terminar ya. Digamos, ¿en qué entornos? Pues, en ODD es controlado si esta tecnología existe y se prueba y da muy pocos problemas, ¿vale? Sobre todo porque son sistemas que, sobre todo los que existen, los sistemas level 4 que existen, tienen siempre un sistema de backup, por lo menos de teleasistencia. ¿Vale? Entonces, aunque tú tengas el robotaxi, eh, y haya habido un accidente en San Francisco, el sistema robotaxi, en el, en el instante, ya manda a la central la información de que ha pasado algo, y eso se ataca, y se soluciona, o se intenta solventar de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, en entornos controlados, todavía en entornos urbanos no, existen muchos ADAS para autovías, eh, yo creo que, en entornos, o sea, yo, yo hace poco, no son vehículos automatizados, pero son AGV, ¿no? En las plantas de fabricación, pues, existen AGV desde hace muchísimos años, sí, y dan bastante pocos problemas. Entonces, bueno, eso yo creo que es un poco importante a la hora de, de, de saber que existen muchos, muchos entornos donde, donde se puede probar a día de hoy. Ok, pues, bueno, hemos agotado el tiempo, eh, agradecerte nuevamente, Josué, todas las explicaciones, eh, y bueno, y a todos los que habéis asistido a este webinar, tenéis nuestras coordenadas, y no dudéis en contactarnos, para cualquier cuestión al respecto, o al experto, Josué, y nada, un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!